Marlis Edelman, ¿cómo estás Marlis? Buenos días. Muy buenos días Paco, buenos días allá en casita, ¿cómo están? ¿Cómo amaneció en el día de hoy? Gracias por despertar con nosotros y es viernes, por fin, viernes, pero bueno, ahí les va el avance del estado del tiempo para el día de hoy porque las lluvias continúan. La onda tropical número 18 junto con la nueva onda tropical número 19 y el monzón mexicano seguirán provocando lluvias fuertes para la mayor parte del país, mientras que los estados del norte pues se mantienen con las temperaturas altas. Y el día de hoy amanece en la Ciudad de México a las 6 con 13 minutos, sale el solecito para todos nosotros y la puesta del sol será a las 19 horas con 11 minutos. Las temperaturas máximas se registrarán por arriba de los 45 grados para Baja California y para Sonora para que estén al pendiente y puedan prevenir golpes de calor. A partir de los 40 a los 45 grados para Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, también bastante calorcito para allá para ustedes. Las temperaturas mínimas de esta noche se registraron entre los 0 y los 5 grados en las zonas serranas del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Bastante frío, fresco, amaneció en estos estados para el día de hoy. Y bueno, vamos con las lluvias, lluvias intensas para Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Lluvias muy fuertes para los estados de Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Puebla para que estén ahí al pendiente de los detalles más al ratito. Muy buenos días, estoy en casita, ¿cómo están? ¿Cómo amaneció en el día de hoy? Ya es viernes, fin de semana. Cuénteme sus planes para este fin, qué vamos a hacer, a dónde me van a invitar este fin de semana, mientras les voy a dar el estado del tiempo para este día. La onda tropical número 18 que se desplazará sobre el occidente del país, mientras que la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico asociada se localizará al sur de las costas de Colima y Jalisco, ocasionando lluvias muy fuertes a intensas acompañadas de descargas eléctricas para Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Por su parte, una nueva onda tropical número 10, la número 19, originando lluvias en el sureste mexicano, lluvias intensas para Chiapas, en Tabasco, Veracruz y Oaxaca, así como lluvias muy fuertes para la península de Yucatán. Por su parte, el monzón mexicano que se mantiene en el noroeste del país provocará desde chubascos hasta lluvias fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento para Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur de Estados Unidos mantendrá el ambiente también muy caluroso con temperaturas máximas superiores a los 40 grados sobre los estados del norte del país. Vámonos mientras a las temperaturas por estado. Cielo despejado para Baja California el día de hoy con 26 la máxima, 16 la mínima, Sonora continúa con las temperaturas altas, 45 la máxima. El resto de la zona pronóstico para el día de hoy de lluvias aisladas para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, todas con temperaturas por arriba de los 30 grados. Para Baja California Sur el día de hoy solecito para ustedes y altas temperaturas también, 39 la máxima para el resto de la zona, parcialmente nublado con pronóstico de lluvias para Sinaloa, Durango y Zacatecas. Zacatecas con una máxima de 25, el resto de la zona por arriba de los 30 grados. Continuamos en el occidente y centro del país, cielo nublado la mayor parte del día. Por la tarde ambiente cálido con lluvias intensas para Michoacán, Nayarit, Jalisco y Colima, todas con descargas eléctricas. Lluvias muy fuertes también para Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Máximas para el día de hoy, Jalisco con 25, Michoacán 22, Guanajuato con 27 y para la Ciudad de México se pronostican lluvias esta mañana y por la tarde lluvias más intensas. La máxima para el día de hoy será de 23 y la mínima de 15. Para Veracruz alcanzará una máxima de 32 y una mínima de 25. En el centro de la República Mexicana por la mañana cielo medio nublado con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde cielo nublado con lluvias muy fuertes para Puebla, Morelos y fuertes para Hidalgo, Isla Scala. Para el Estado de México lluvias muy fuertes también para el día de hoy con temperaturas máximas de 22 para Hidalgo, 23 a la escala igual que Puebla. El Estado de México amanece 11 grados y alcanzará una máxima de 19. En el sureste mexicano cielo nublado durante el día y bancos de niebla en zonas altas de la región. Lluvias intensas con descargas eléctricas para Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias intensas también para Tabasco. Para la península de Yucatán cielo medio nublado con lluvias fuertes y descargas eléctricas para Campeche, Yucatán y Quintana Roo con temperaturas por arriba de los 34 grados a partir de Yucatán, 33 para Chiapas y 26 para Oaxaca. Mientras vámonos con Paco. Muy buenos días, estoy en casita, ¿cómo están? ¿Cómo amaneció en el día de hoy? Es fin de semana y si van a hacer planes yo le tengo el estado del tiempo para este día para que esté prevenido si va a salir de su casita para que no se vaya a mojar, para que lleve su impermeable, su sombrillita, todo lo que necesite para este día para pasarla de lo mejor. Vámonos a la Ciudad de México, la mayor parte del día estará nublado con lluvias por la tarde. Para el viernes alcanzaremos una temperatura máxima de 23 y una mínima de 15. La imagen UV será alta en 8 puntos a partir de las 9.30 de la mañana hasta las 5.40 de la tarde. Hay que tener precaución protegiéndonos, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. En el pronóstico extendido a 5 días para los capitalinos y para todo el fin de semana, pronóstico de lluvias, así que si van a salir, pues ya sabe, tome sus precauciones para que no se me vaya a mojar. Hoy 23, la máxima mínima de 15. A partir de mañana sube un poquito la temperatura para el fin de semana y hasta el martes y pues toda la semana y el fin de semana lluviecitas para nosotros. Vámonos hasta Guadalajara. Cielo mayormente nublado durante el día y lluvias por la tarde para ustedes también. Una máxima para el día de hoy de 25 y una mínima de 17. La imagen UV será muy alta en 9 puntos a partir de las 9.50 de la mañana hasta las 5.50 de la tarde. Hay que tener precaución alcanzando niveles máximos a las 12 del día. En el pronóstico extendido a 5 días para los tapatíos, lluvias por la mañana y por la tarde, cielo parcialmente nublado todo el fin de semana y lunes y martes también. Alcanzaremos una máxima de 25 y una mínima de 17 y para mañana 28 grados, una máxima y una mínima de 17 y así hasta llegar a los 31 grados para la siguiente semana. Para Monterrey, cielo soleado para este día y por la noche un poco de nubosidad, viernes 39 de la máxima, 23 la mínima y la imagen UV para ustedes será extremadamente alta en 11 puntos a partir de las 9.50 de la mañana hasta las 5.50 de la tarde alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. Para el pronóstico extendido a 5 días para el fin de semana, tienen solecito para este fin de semana para que lo disfruten, para que hagan planes y puedan salir de casita al aire libre. 39 la máxima y se mantiene para el fin de semana y lunes y el martes alcanzaremos los 40 grados en la ciudad de Monterrey. Y ahora, para todos los que van a hacer planes de fin de semana y para todos los que quieren irse al abierto mexicano de tenis en Los Cabos donde se está celebrando este evento, se mantenerán los cielos nubosos con lluvias débiles a lo largo del día. La máxima para hoy será de 35 y la mínima será de 27. La imagen UV será extremadamente alta también en 11 puntos para que tomen sus precauciones para que se lleven consigo su protector solar y se lo pongan cada dos horas. De las 9.20 de la mañana a las 5.10 de la tarde hay que tener precaución y alcanzando niveles máximos a las 12 del día. En el pronóstico extendido a 5 días mucho calor con cielos nublados y lluvias ligeras para este fin de semana. Entonces, tomen sus precauciones hoy 35 y el fin de semana sábado y domingo 33 de máxima para que esté ahí disfrutando de este gran evento en Los Cabos.